No, 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 no Locto por esa puta que me arrancó el corazón Perdo la voz, no el tiempo, gritándole al micrófono Soy otra pieza de ese puzzle que tu tío creó Solo creo en mí porque esa gente ya me traicionó Que coman pollas, tolga mis espaldas de mi ablón Pobre la santa, que por santa más polla tragó Golpes directos, parten huesos a todas esas fecas, bro Que crujan cuellos, después de esto me nombraré el boss Están bienvenidos a esta realidad oculta Donde el pobre se suicida y ricos no pagan las multas La fe corrupta, políticos ladrones Maniatando la autoestima, nunca perdí mis valores Cañones pierden la inocencia, niñas de 13 años Sudando como perro, empañando el cristal del baño Mete esa línea que perturba tu cabeza En vez de trabajar, hinca los codos en la mesa El alma pesa, me pesa demasiado Intento doblegarla, pero ya anda anestesiao Con un morado del 15, ni recuerdo que ha pasado Quiero volver a vivir lo bello, dejando lo mal a un lado Este es mi círculo de críticas hipócritas Payasos sin vida, comentan de forma anónima Mi anonimato está perdiendo su paciencia Que se quiten del medio, estoy perdiendo la cabeza